Hola de nuevo, vamos con la segunda parte de la introducción. En esta parte vamos a terminar lo que hemos visto sobre el lenguaje y a rematar los conceptos esenciales. Entonces, nos queda por ver los signos, los signos en general y más concretamente el signo lingüístico y la competencia comunicativa. Es decir, al final, qué es lo que vamos a ver en los siguientes temas y cuál es el objetivo de la asignatura. Los signos. El signo es la unidad de comunicación. Hemos visto que uno se puede expresar de muchas maneras. Es decir, hay signos, habíamos visto en la danza, en la pintura, en otras expresiones. Pero nosotros queremos el signo lingüístico. Y es importante, como vemos, porque se refiere a otra cosa, que era lo que veíamos en la primera parte. Se refiere a algo que no es el lenguaje, que expresa algo acerca del mundo, acerca de nosotros. Nosotros dividimos en dos partes. Es decir, el lenguaje tiene un significante, que es la parte material, la parte sonora, la parte que escribimos. Y esa parte refiere al significado. Es decir, a otra cosa que nosotros queremos referir. Queremos que el otro entienda cuando decimos una cierta palabra. Por ejemplo, en este caso, el significante mesa, con sus letras, se refiere al objeto que vemos en el significado. Es decir, yo digo mesa y todos pensamos en el objeto, con su tablero, sus patas. Las características que tiene en concreto el signo lingüístico son las siguientes. La primera, que es arbitrario. Lo veíamos antes. Es decir, es un consenso. Nosotros nos ponemos de acuerdo en que esa cosa de tablero con patas se llama mesa. Y podríamos haberlo llamado de otro modo cualquiera, pero es una manera de ponernos de acuerdo. En segundo lugar, es lineal. Se lleva a cabo por una sucesión de sonidos, de letras, de palabras. Es decir, por un comienzo y un final que vamos leyendo de izquierda a derecha, de arriba a abajo. Asimismo, es mutable. El lenguaje cambia a lo largo del tiempo. No hablamos ahora igual que en el siglo de oro, no habla la gente en el siglo XXIII igual. Porque el lenguaje tiene una evolución y además tiene un valor determinado. Vale. Tenemos una serie de niveles lingüísticos en los que vamos a insistir mucho. Es decir, vamos a verlo en varios temas. Porque el objetivo es sobre todo manejarlos muy bien y ver que tenemos que trabajarlos en cualquiera de las subcompetencias que vamos a ver en los siguientes temas. Vamos a verlos. A mí me gusta pensar en el lenguaje como un puzzle. Desde las piezas más pequeñitas que se van juntando para hacer un modelo grande. La más pequeña, o al menos en la manera en la que nosotros vamos a irlo organizando, es el nivel fonético. Es decir, en un primer momento, fonético y fonológico. En un primer momento, las cosas lingüísticas responden a un sonido y a una representación que hacemos del mismo. En este aspecto podemos diferenciar la realización, es decir, el sonido que oímos, con el modelo ideal que luego hacemos. La teoría que luego se elaboran los lingüistas al respecto. Asimismo, hay que tener en cuenta el acento y la entonación. El acento, todas las palabras tienen una sílaba que tiene un golpe de voz, una mayor intensidad. Y la entonación es la modulación de las frases. No es lo mismo hacer una frase afirmativa o una frase interrogativa, tiene una modulación diferente. Si yo te digo, ven a casa, no es lo mismo que, vas a venir a casa, la entonación varía. Es decir, esa sonoridad a mí me permite diferenciar la intención que tiene la frase. El segundo nivel tiene que ver con lo morfosintáctico, que agrupa muchas cosas. Porque luego las vamos a distinguir, por un lado lo morfológico, por otro lado lo sintáctico. Pero básicamente se refiere a las palabras, cómo se forman y cómo se organizan entre sí. Como vemos, el nivel morfológico tiene como unidades mínimas los lexemas y morfemas, que antes hemos llamado monemas, en conjunto. Y como unidad máxima la palabra. Es decir, esas unidades se juntan para formar palabras. Asimismo, el nivel sintáctico tiene como unidad mínima el sintagma, que luego veremos. Y los sintagmas se agrupan para formar oraciones. En tercer lugar, tenemos el nivel léxico-semántico, que se refiere a un grupo de palabras que tenemos para expresar cierta cosa en un idioma y su significado. En cuarto y último lugar, tenemos el nivel textual. Es decir, cuando nosotros unimos los sonidos que hemos empleado para formar palabras y oraciones, fonética y fonología, morfosintaxis, y eso da un significado léxico-semántico, todo eso se une para dar un texto, para dar un mensaje que transmite una cierta cosa, que tiene un cierto objetivo. Ese texto tiene que tener tres características, que también veremos repetidas veces porque son muy importantes y porque normalmente no se trabajan. La cohesión, la coherencia y la adecuación. Un texto es cohesionado si las palabras están relacionadas entre sí, si hay elementos que vinculan las oraciones entre sí. Es coherente si la organización de ideas, si los distintos temas que se quieren tratar en ellos, están vinculados de un modo que tenga lógica. Y es adecuado si es apropiado a las circunstancias, al receptor, a lo que queremos transmitir. Por último, vamos a ver la competencia comunicativa. Esta es una habilidad que decíamos, es importante para el nivel académico, pero es importante también para lo laboral y para la vida en general. Es decir, tenemos que enseñar al alumno cómo comunicarse, no cómo expresar lo que siente y entender lo que sienten los otros. Expresar lo que piensa y entender lo que piensan. Tenemos una primera definición que es la competencia, que se refiere a un sistema de reglas que nosotros interiorizamos. Es decir, nosotros sabemos español porque lo hemos hablado mucho y tenemos, de una manera implícita o más explícita que lo hayamos estudiado con reglas gramaticales, sabemos hablar una cierta lengua. Pero no es lo más importante, porque lo más importante está en la actuación, en saber manejar eso que nosotros conocemos. Es decir, una gramática, por mucho que lo sepamos, si luego no sabemos expresarnos, no nos sirve de nada. Entonces, ¿cuál es el concepto clave que reúne estas dos cosas? La competencia comunicativa. Es decir, cuando integramos las dos, tenemos un proceso comunicativo efectivo. Nosotros al alumno tenemos que transmitirle que los contenidos gramaticales necesarios, no porque se los sepa de memoria, sino para luego poder utilizarlos. Para que después sepa emplear las subcompetencias que vamos a ver en el siguiente tema de una manera efectiva. Estas son las cuatro. Las vamos a ver cada una en un tema. Entonces, vamos a intentar con esto abarcar todos los procesos comunicativos que pueda haber. Y con esto terminamos el tema de introducción y en el siguiente vamos a empezar ya a ver las subcompetencias. ¡Gracias!